Las entrevistas a los 42 candidatos a concejales de la Corte Suprema de Justicia se realizarán el jueves, viernes y lunes. Los diputados de Nuevas Ideas aseguran que el proceso será de forma transparente. Este proceso también nosotros, como la nueva Asamblea, lo vamos a realizar de una manera transparente, de una manera clara, delante del pueblo salvadoreño, ante los medios de comunicación. Y nosotros, esa es la ruta de trabajo que vamos a hacer en esta comisión política. El partido Gana está en la misma línea y asegura que no habrá injerencia para dicha elección. Estos son procesos internos en los que participa cada una de las instituciones que envían las externas. Digo esto para que no se crea que ha habido alguna injerencia de parte de políticos o partidos políticos para decidir quiénes vienen. Nosotros, como Asamblea, prácticamente estamos sometidos a la decisión que tomaron en su momento las instituciones que yo he dicho. Y de esos vamos a tener que elegir uno por cada termo y su suplente, ¿verdad? Aprobada con 13 votos. Los diputados tienen previsto realizar dicha elección el próximo 21 de septiembre. Para Crasucia Noticias, Bayron Martínez.